Ay, ¿no puedo hablar, no? Sí, habla. Yo para salvarte, ¿no? Porque estás con los vigilantes ahí peleando. Ay, tenés rastro. Gracias. ¿Quién nos mandó estos vigilantes, Mar? Héctor, nos mandó estos vigilantes. Héctor, mi amor, nos mandó una bolsa de naranja. ¿Qué? ¿En serio? Sí, se lo tomó ella sola. Dame la bolsa. Me comí dos vigilantes, harina corriendo por mi cuerpo. Ay, bueno, después lo bajás, vos bajás al toque, haces un chasquido. ¿Cómo se dejan las harinas en cuarentena? No hay forma. No hay forma. Bueno, solamente conducta, chicos, dicen los que... Es que quemarlas haciendo gimnasio. Acá dice Genia Coqui, ¿cómo canta por Dios? Acá dice esta Mateas Coqui, te hice acordar, me lo habías dicho en Twitter. Felicitaciones. Me acordé un poquito. Felicitaciones al equipo. Hoy me tocó limpieza en la cocina, lo hice al ritmo de las canciones, dice Laura Calderón. Me habló en el medio, ahora ya me olvidé de vuelta. Acá tengo un estudio para que sepamos acá, para ver cómo, qué nos depara el destino Mavi de acá a fin de año con una conductora. Mirá que me olvido quiénes son. Según la ciencia, las personas con mala memoria son más inteligentes. Bien. Ojo. Ay. ¿Qué? Una investigación realizada por los científicos de la Universidad de Toronto demostró que esta característica es signo de inteligencia. Toma. Hay razones detrás de esta hipótesis. A ver. La buena memoria siempre es asociada con la eficiencia, la excelencia, incluso con la inteligencia. Pero según una nueva investigación publicada en el Journal Neuron. La neurona neuronal. No, no, no. Tener mala memoria hace que las personas sean más inteligentes. ¿Por qué? Ah. Se llegó a esta... No entiendo. A esta determinación con un estudio de la Universidad de Toronto en Canadá. Aseguran que ser más inteligente es un producto de poder observar, retener lo relevante y olvidar lo irrelevante para tomar decisiones importantes. Ustedes son irrelevantes. O sea que lo que te olvidás es irrelevante. Ay, no. Lo que verdaderamente... Mi amigo está matando. ¿Está matando? No, 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 no. Los investigadores de esta universidad tuvieron años y años de memoria selectiva y el funcionamiento del cerebro, tanto en humanos como en animales. Según los científicos, olvidar los detalles que no son importantes ayuda a que se tomen decisiones en la vida diaria. Y además, posibilita las conexiones neuronales que superponen conocimientos nuevos sobre los antiguos. Es decir, el mecanismo habilita la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos y adaptarse con facilidad a situaciones inesperadas. Casi la cobarde, estás tirando. Una actitud, una actitud de sola. Yo creo que lo que tiene Coqui es... Sueño. Amén de eso. Estoy cansada. Estoy cansada. Oye, a las siete y media de la mañana los codas no empezaron a... Vos te distraes fácil. Sí. No presto atención. Sí, sí. Cuando no tenés algo fijo ahí... A mí me tiene que decir, Coqui, 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 me estás mirando, me estás oyendo si bueno, hay... Pero siempre fuiste así, ¿no? Ay, siempre. Pero bueno, es un defecto. O sea, digo, es algo que hay que corregirlo porque cuando te están hablando, uno está como... No sé, ¿no? Volando cachillos. Claro. Acabando mosca. Otro de los motivos por los que la memoria olvida ciertos datos de eventos transcurridos es porque tiene la capacidad de recordar una imagen en general. Tengo memoria visual, ese tipo de cosas. Ahí está, será eso. Los investigadores sostienen que el mecanismo tiene como finalidad brindarnos la posibilidad de aplicar con más eficacia esos recuerdos en situaciones que transcurren en el momento presente. Hola. Hola. Hola, señora. Sí, sí. Yo recuerdo algo de la parte de esta matea. ¿Se acuerdan que yo les decía que era gente como frustrada o amarga? Y me acuerdo una parte donde Bernardo me dijo... No, no quiero ser que armada de armar, pero me dijo que... ¿Qué qué? Para, para. Para. Te apuesto que se olvidó. No, ella ingresa nuevamente. No puede ser autoexigente en estos momentos. Es decir, exigirse con un límite. Permitirse, como está haciendo Luz y Bruno en este momento, manducarse una factura, miren. Ciertos placeres. Como hice yo recién. Tranquilo. Mira, ahí tenemos el ejemplo claro. Me pusieron la bolsa que nos regaló... Héctor. Héctor, llena de vigilantes. Me manduqué dos. Yo ahora me estoy... No, no, por mi culpa, por mi culpa. Ya está, ya te comiste los vigilantes. Son permitidos. Bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora para resolver esa situación y cómo balancear? Pero sin exigirme. Es, bueno, hoy hago un poquito de gimnasia en mi casa, muevo un poquito. Entonces, bueno, era algo así, no tan complicado, pero me lo acordé ahora. Perdonarse un poco. Eso te fue la idea. Uno es muy autoexigente. Yo en mi caso soy muy autoexigente, de verdad. Te autoexigís. Pero bueno, la pan no va. Bueno, pero sos inteligente según la ciencia. Este estudio de la Universidad de Toronto... Que no es lo mismo que ser vivo, gente. No. Según la ciencia, las personas con mala memoria son más inteligentes, chicos. No me traen nada de un animalito hoy antes de cerrar el programa. ¿Qué? Un bichito raro, esas lenguas raras. Eso es lo suficiente con este, que es un animal, digamos. Ahora buscamos algo de unos animales. Ay, ay, de todas. Estás en PLX 95.1. Con...